Cacho Garay, detenido por violencia de género. Que las mujeres no se callan más, ya dejó de ser noticia hace rato. Lo que sí es noticia, es que el humorista Cacho Garay fue detenido tras la denuncia de su pareja por violencia de género. Hubo allanamiento en su casa de Mendoza y se encontraron cinco armas de fuego. Fue detenido en su domicilio en Mendoza por la policía después de una denuncia por violencia de género de su esposa. Hace 13 años que tienen una relación. En un refugio donde no puedo dar información. Estoy asistido por muchas personas, como te dije recién, que están capacitadas para asistir a las personas con violencia de género. Ella en este momento se encuentra en un refugio justamente en Mendoza porque él se negaba a abandonar el domicilio. Que compartían allí, allanaron cinco armas de fuego. En el hotel Eleton de Villa Carlos Paz, ahí estaba parando Cacho Garay con su actual pareja o con su actual mujer. Tuvieron una discusión muy fuerte que tuvieron que intervenir la gente de seguridad del hotel. Durante mi relación de pareja con Juan Garay he sido obligada en muchas circunstancias a tener relaciones sexuales con él y con otras personas. Las personas bajo su observación y participación. Obligada, dice. Obligada. Tuvieron que apartar a Cacho de la habitación con su mujer que estaba totalmente a la vuelta. La mujer finalmente decidió hacer la denuncia por violencia de género. Llegaron rápidamente un botón antipánico. Mientras tanto, el humorista solo atinó a subir este posteo en las redes. Gracias a los miles de mensajes de apoyo y gracias a Dios porque mi verdad me mantiene la conciencia cristalina. La famosa frase del pintor español Salvador Dalí. Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí. Aunque confieso que me gusta que hablen mal porque eso significa que las cosas me van muy bien. De los mediocres no habla nadie. De los mediocres no habla nadie.